Que lastima verte venir y como desconocido sonreír Me da gusto el mirar que eres feliz, que impotencia que no sea junto a mi Y que mas da, hay que fingir, aunque el corazón nos deje de latir Hace poco caminaba junto a ti, pero fui algo mas que tonto y te perdí No sabes cuanto anhelo tus miradas y hoy que estas tan cerca parece que de ti yo no fui nada Que no daría por volver a meter a mi boca las palabras que te dije aquel día Y que me dañaron el alma, hoy me siento culpable de que por mi lloraras Que no daría por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada Escucha que de mi sigues muy enamorada y como aquellas noches volver a ser tu almohada Que no daría por que estuvieras a mi lado todavía Y que en mis brazos solamente fueras mía Que no daría No sabes cuánto anhelo tus miradas Y hoy que estás tan cerca parece que de ti yo no fui nada ¿Qué nos daría por volver a meter a mi boca las palabras que te dije aquel día y que me dañaron el alma? Hoy me siento culpable de que por mí lloraras ¿Qué nos daría por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada? Escuchar que de mí sigues muy enamorada y como aquellas noches volver a ser tu almohada ¿Qué nos daría por volver a meter a mi boca las palabras que te dije aquel día y que me dañaron el alma? Hoy me siento culpable de que por mí lloraras ¿Qué nos daría por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada? Escuchar que de mí sigues muy enamorada y como aquellas noches volver a ser tu almohada ¿Qué nos daría por que estuvieras a mi lado todavía? Y que mis brazos solamente fueras mía ¿Qué nos daría?